Hoy es el día. Toma un batido Herbalife e inicie la mañana con una alimentación nutritiva. Buena fuente de proteína y solo 90 calorías por porción. ¡Suscríbete al canal! 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 donde va a tirar sangre y vaya a morir. ¡No! El hechizo en la boda donde deja con zapatillas y auto. Es el gusto de humillarme todo el tiempo. Ya, yo voy a contar la verdad. Yo voy a contar la verdad. ¡Atención! Estoy muy volando. No sé si estoy aquí o en un búnker. No sé. Bueno, yo voy a contar la verdad. En cualquier momento... Música, por favor. Me gusta esa música que tenia. Acá, roto. ¡Maca! Lamentablemente... Acá se marcha. ¡Maca! 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 Tiene rota virus, no sé. Algún virus la agarró. Yo creo que... El virus... El virus debe decir... ¡Va a agarrar la asca! ¡Maca! ¡Maca! Yo creo que más terrible está el virus dentro de ella, que ella con el virus dentro. No sé si me entienden. Eso. ¡Mama! ¡Maca! 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 Hay que decir que el público va a decidir a quién le creen de las cuatro. Ya. Porque una va a decir la verdad. Ya. ¿Qué, qué, qué ha dicho yo? Yo voy a decir la verdad. Yo sé que ustedes me van a creer. La asca no vino porque hoy día ya fue la tarde a la otra. Que en la vacuna le dijo... ¡No vas! ¡No! ¡No! Yo creo que... ¡No! ¡Mentira, mentira! La verdad, la verdad hueona es que la asca es verdad chiquillo. A mí me llamó por teléfono y la asca está hueando a su mamá. Porque se le cayó la perra y se cayó su mamá. Por eso. Yo voy a decir la verdad. Se llevó dormida y el cuero... ¡Ah, Hugo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está terrible, Dura! ¡Ahí sí! ¡Esta es de dentro! ¡Esta es de dentro! ¡Esta es de dentro! ¡Esta es de dentro! ¡Esta es la verdad, señor! ¡Está peticificada! ¡Está peticificada! ¡Está dura! ¡Lleva contando más de 3.468! ¡Está en el techo! ¡Megínate! ¡Subió, bajó! ¡Subió, bajó! ¡Subió, bajó! ¡Subió, bajó! ¡Y después dijo... ¡Acá! Y lo peor, lo peor para esa gente es que te cae un ventilador arriba. ¡Ay, barana! ¡Cuántas vueltas! ¡No, weón! ¡Aparecen esas mierdas! ¡Que quiero ir con la mano, weónas! ¡La guaripola! ¡Muy bien! ¡Hay que presentar a cada una de ellas! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oye, la vaca está ahí malada! ¡Ahí está la vaca! ¡Ahí está la vaca! ¡Ahí está la vaca! ¡Hay que hablarle por la Ouija! ¡No! ¡No! ¡Está con la vaca invisible! ¡Oye! ¡Un besito para que se haga así! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, de verdad! ¡Tiene un rotavirus! ¡Sí! ¡Está en camita la viven! ¡Pobre sí! ¡Tiene un rotavirus! ¡Caraca! ¡Tiene rotavirus! ¡Tiene hasta la hora de la pichula! ¡Hueando en la calle! ¡Tiene un rotavirus con virus! ¡Un rotavirus con virus! ¡Un rotavirus con virus! ¡Ay! ¡Aquí se trae cada una de ellas! ¡Fuerte el aplauso, la estupenda! ¡Fernanda. ¡Aplausos! ¿Cómo estás, Álvar? Ay, me diré que yo soy la única cabra curia que vio en la película. ¿Me han visto nunca? ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo hizo caballo que se corren las moscas del hoyo así? El caballito... Uy, pero me corren las moscas y a una... ¡Ay! ¡Ella! 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 ¡Qué perra! 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 ¡Bow! ¿Terminaste con tu espectáculo, estuviera? ¡Transforma de la nariz! ¡La nariz! ¡La nariz! ¡La nariz! ¡La nariz! ¿Qué está sucediendo? ¡". ¡Las nariz! ¡La nariz! ¡La nariz! ¡La nariz! ¡La nariz! ¡ ¡No! ¡No! ¡Tomao! ¡La Tomeo! ¡Noaaah! ¡No, no! ¿Qué banderas que gocan más? ¡Que digas que te gana, ¡qué ganas, sí! ¡Que te quieras llamar la pichula! ¡Que te ganes en una tercera pierna cada día un culiao! ¡Y no va a salir pelo! ¡Que te salga un pelo! A esto le tenia envidia a ella ¿Por qué si soy igual? Sea No se cual es tu... Déjame tranquila Definición de iguales Definición de iguales Muy bien Iguales Acá tenemos la pareja iguales que fíben a don Francisco ¿Te acuerdas que ganaron? La pareja que fue el antiguo La pareja que ganó 600 en el 87 La pareja que eran iguales ¿Te acuerdas? Verdaderamente no me parezco a la Cecilia No Parecí a esos viejos mediontos bibliotecarios Esos viejos mediontos pasaban a té Fuerte el aplauso para Tarsi, la divina Buenas noches ¿Dónde están los que fuman marihuana? Eh Eh Gracias Ay Ay Justo ahora yo quería aislar No No Eh 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 E Tuguta 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 ¿Por qué tepadona? ¿Cómo no? EstaTV Shout Yo ya estaba prendida. ¿Quién está la cagola, güey? Qué chiquitita la de adelante. Siento que ella me limita y se me hace ¡Mamá! Ambar. ¿Quién creía que yo era así de alegría? ¡Ay, qué chiquitita! ¡Mira qué chiquitita! ¡Ay, chiquitita, dale! ¡Pasa, poco, la señora de adelante! ¡Pasa, poco, la puta! Oye, ¿pero qué chiquitita? ¡Sí! ¡Estos son los elfos! ¡No! ¡Ah, no, es el mío! ¡Los elfos románticos! ¡Eles míos! ¡Y entonces no pasaron ni el chamur y el chamur en el bolsillo del hueco! ¡Mira acá! ¡Oh! ¡Oye! ¡No, está gacha, está gacha! ¡Ya, hagamos concurso con pura gente chiquita! ¡Aca! ¡Aca! ¡Sí! ¡Ay, mira esta rapida! ¡Ah! ¡No te lo, pero chicas de acá, mamá! ¡Aca! ¡Pero como le cayó en una trampa ratón? ¡Ay, oye! ¡Oh! ¡Cómo le cayó en una trampa ratón y la zorra! ¡Mírala! ¡Aca! ¡Oh, Lati! Pero ojalá que lleguen a la casa, capaz que lleguen con tapabarra estas chuches de maravilla. Te daño la chica de allá. Ya, ya, ya. ¿Quién querido? ¿Una torta? Ya. Ahí está la torta. Chiquillos chiles, chichiles. ¿Pasa una bebida para allá? Ahí tengo una bebida también, ya. Oye, hay que presentarla ahí, hablando de chicas. Su nombre, Randy Drak. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya está! ¡Ya está! Oye, güey, ¿qué es? Se cagó la vieja. También hay que... Ya no filmó, ya no filmó el estímulo. ¿Te cagaste? ¡No! Ese era el olor, yo pensé que... Oye, güey, ¿por qué esta maraca se caga y hay que salir de la pieza? ¡Oh, qué ordinario! ¡Oh, qué ordinario! ¡Nada tiene que terminar hablando! ¡Oh, del tico! ¡La caca! ¡El olor... ¡No! 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 Hablando de idiomas hay que presentarla a ella, estupenda. Hoy día, doble oficial de las hermanitas de Maipú. ¡Precioso! Que sea fuerte el aplauso para Stephanie Fox. ¡Bravo! 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 ¡haha! ¡Ah! ¡De hecho que me levanten y al tiro me tienen listo el vacío de Washington County! ¡hilabás! ¡Ay! ¡La Fernanda con resculpa! ¡Porque me quedaba ala! ¡Pero con afanza, hasta perraculla maldita! Aquí del Aufgabe despreté uno ¡la de la secundaria! Amiga! ¡Amiga! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, mi amado! ¡Oye, esta bomba parece interactiva! ¡Sí! ¡El agua es como un malpato! ¡Oye, qué cans! ¡Oye, igual qué cans! ¡Hagamos un priente! ¡Hagamos un saludo, chiquillos, por usted! ¡Salud! 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 ¡Toma que, toma que, toma que, toma que... ¡Toma que, toma que, toma que, toma que... ¡ah! Naque, toma que, toma que, toma que, toma que ¡toma que, toma que! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ayúdame... Ya madre, aun lo buscando... Ya estoy así arrumada. ¡Ajá! Ya, pobre, la huea, venga, pues. Ok. Sí, la coche su madre. Ok, me llegó el momento. Tomate la huea al seco, por favor, a la ramita. Ah, es que no. Es que no quería regalar. Ah, ay. ¿Qué estáis? ¿Qué te hagas de hueona como alcaldesa? ¿Qué te hagas de hueona como alcaldesa? ¡Alcalita mío! ¿Qué es lo que se lo había regalado a la cumpleañera? ¿Dónde? Pásaselo para allá. Mira cómo compra el público el maricón regular. No, no, porque yo les quiero dejar de tomar para deshincharme. Saluda, amiga. Feliz cumpleaños. Soy el único culiado que te saludo a esta envidiosa, culiá. Especto un glorioso. Especto un glorioso. Uy, mira, mira. Uy, puerco araña. Chancho glorioso. Hola, gato, Juancho. Amor, toca. Ah, mi amor. Ariel, la sirenita. Ay, yo te voy a jurir. Ay, mi amor, a mí no me vengan a guiarte, ¿verdad le voy a decir? Ay, ya, pero ¿por qué siempre nos tratáis así, güey? Párense de esos cabros años cuando se casaban y están en esa foto de los papás, de los abuelos antiguos. Eh, 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 eh. Acomo, me, le, 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 le. Más que te mirar con los pies, yo. Y en la dejan de dejar de mover así, y tú así. No, que va a quedar como yo, mo. Ah, ah. Muy bien, chiquillos. Que pasen nuestros participantes. ¡Chiquillos, eso, arriba! Música, señor, ¿qué? No me toques la barita, no me toques la barita No me toques la barita, que no me toques la barita Que te interesa, no me toques la barita Oye, vuelven las baritas chiquillas Vuelven las baritas Aquí algún experimento, un flight de glorioso Ya, 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 pero ¿Anda haciendo algún portonazo usted, mijito, para acá? Diga, no hace un portonazo y nos cuenta que la wea era discote Hace como robemos un chitomal barco de maricones esta wea ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Oye, ¿qué pasó? Los hijos de la rosa en los vientos Son los hijos de la rosa en los vientos Oh, qué pesadillo, me molestó Ya, 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 terminaron ¿Están felices ahora? ¿Están contentas? Si, son los hijos de la rosa en los vientos Hace un historialista y dan eso A ver, denle vos siete por ocho, po ¡Solo Dios sabe! ¡Ah! ¡Silencio! ¿Cuál es su nombre? Félix Félix ¿Y su nombre? ¡Ah! ¡Expeto glorioso! ¡Crece, crece, crece, crece! ¡Oye! ¡Está apuntando para allá! ¿Y su nombre? ¡Expeto glorioso! ¡Crece, crece! ¡Escupe! ¡Escupe! ¡No su nombre! ¡Díjalo! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Ay, eso es que! ¡Voy a hacer la crema que voy con la casa, loco! ¡Oye, tengo! ¡No, vuelvo! ¡Sacaré un auto! ¡Oye, no! ¡Tiene buena! ¡Cállate! ¡Tengo el mono del confort! ¡Son siete lucas! ¡Oye, tiene buena herramienta el cabrón! ¿Pero qué hacemos con la cara? ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oye, ya! ¿De dónde di? ¿De qué comuna? Santiago Centro ¡Santiago Centro! ¿Puedo hacer un pasaje? ¡Con la tula! ¡Con la tula! ¡Con la tula! ¡Con la tula! ¡Ay, ya! ¡Ya me acordé de ti! ¡Sí! ¡Tú me tenís la billetera! ¿Con quién ando hoy día? ¡Con la tula! ¡Con la tula! ¡Como el silencio, pues! ¡De verdad! ¡Oye! ¡Fíjate! ¡Con la tula! ¡Con la tula! ¡Con la tula! ¡Pues ahí la tienen! ¡Pah! ¡Tienen mierda! ¡Y el chemio de la caca está! ¡Dos huevos negros! ¡Por fin solía la hermana ahora! ¡Oh, ya! ¡Ya! ¿A quién te dedicas? Eh... Soy fundido de venta en La Polar. ¡Ah, en La Polar! ¿Qué es? ¿Qué es la Polar? La que te tiene en picón. ¡Ah, jajaja! ¡Y el punto de pagar! ¡Ay! ¡Qué son ridículas! ¿Por una licuadora? ¡Fatalidad! ¡Va como en 3 millones de pesos la cueda! ¡Lo empiezo a pagar! ¿En cuántas cuotas? ¡No sé eso! ¡Dios! ¡Ya! ¡Ya! ¿Ustedes tienen pololo? ¡No! ¡Ya! 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 Hay que hacer magia. Hay que hacer magia. Hay que hacer magia. ¿Un hombre? América. ¿Por qué? ¿De qué chibu? Del Castillo. ¡Ay! ¡Ay! ¿A qué se dedica? A eliminar el cuarto. ¡Ah! ¡Pobrecito el hueón! ¡Todavía no saca el cuarto medio! ¿Y cuántos años tiene? ¡Veintiuno! ¡Veintiuno años y todavía no saca el cuarto medio! ¿Por qué? ¿Tuvo problemas con algún profesor? ¡No! ¡Ese parece! Espérate. ¿Todo algún problema? ¿Con algún profesor mi amor? ¿Con varios? ¿Con varios? ¿Qué pasó? ¿Se le robó? ¿Qué le hizo? ¿La dos cosas? ¡Ay, amigos, déjate! ¿Por qué? ¿Esto roban belleza? ¿O te puede escapar? ¡Oye! ¡Aza! ¡Botota! ¡Está aquí! ¡Tú estás! ¡Si va el sexo! ¡Estás vulnerable! ¡Del tratamiento no te has hecho bien! ¡Ah! ¡Oye! ¡Enamora el tiro! ¡Después andas sufriendo! ¡Cuando patines de flores de Bach! ¡La culia! ¡No la cascada! ¡No! ¡La botota anda por ahí! ¡Pues el mundo un pico! ¡Y usted! ¡Expectos gloriosos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pero déjate huelearlo! ¡Déjate huelearlo ese buchillo! ¡Cabrón! ¡Andas solo vos querés que andas solo! ¡Puta! ¡Lo que hace un pico, ah! ¡Lo que hace un pico de cara a tus amigos de lado! ¡Siempre lo habéis hecho! ¡No! ¡Mira! 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 ¡Paren! ¡Paren! ¡Ya! ¡Gracias! ¿Y pretende estudiar algo después? ¡Que se va a quedar con el puro cuarto! ¡Arrobalo en la noche! ¡Que no quiere estudiar enfermería! ¡Ya! ¡Ah ese! ¡Oye pero! ¡Oye pero! ¡Ay como si fuera tan entretenido! ¡Ranca huele! ¡Uuuu! ¡O hueona! ¡Como! ¡Ahora es gilocela! ¡Buena es gite! ¡Ahora es metalera! ¡Que hueá! ¡Con cheloma! ¡Es neviana! ¡Es neviana! ¡No es neviana! ¡Pero etero! ¡Etero! ¿Hijos tiene? ¡Oye a quien le están hablando! ¡Ah! ¡Chica! ¡No tiene hijo! ¿Qué edad tiene usted? ¡Nueve! ¡Ay chiquitita esta maraca! ¡A ver! ¡Ay! ¿A qué se dedica mi amor? ¡Estoy estudiando! ¿Quién está estudiando mi vida? ¡Turismo Aventura! ¡Turismo Aventura! ¡Oye! ¡Te voy a poder llegar al cerro! ¡Ah! ¡A morir! ¡Buena! ¿Cómo estaría estudiando Turismo Aventura? ¡Duoc! ¡En Duoc! ¡A morir a la amiga que te llegara en Turracán! ¡Esta! ¡Renico San Cristobal! ¡Y la buena te lleva para esa margenico! ¡Vaya ven! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cállate! ¡Que casi! ¡Te me caí en la cabeza! ¡Hola! ¡Que se te pegue en tu cabeza! ¡Va la onda! ¡Mira el niño! ¡Se puso morado! ¡Le vio vergüenza! ¡Va la vida! ¡Qué! ¡¿K?! ¿Su nombre? ¡Soledad! 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 ¡Esperanza! ¡No! Y una tira así, ¿su nombre? ¡Soledad! ¡Añata la botota! ¡Ah! ¡Hasta amiga! ¡Qué! ¡Oye! ¡Soledad! ¿De dónde eres Soledad? De Perro Aguirre Cerro De Perro Aguirre Cerro ¿Me suenas a como? ¡Perro Aguirre! ¡Cerro! ¡Jaja! ¿Oye a qué te dedicas? ¡A qué te dedicas? ¡Qué estudia! ¡Cuánto medio! ¿Cuánto medio TIME 어느 apruebe? ¿Se está mar... ¡18! ¡Mira que es tu primera vez que viene! ¡Está el Cumpleaños! ¡¡ mobio ¡Tu sabes lo que pasa aquí! Feliz cumpleaños Te tiran y patan en la raja Al tiro, vamos Si salís viva ¿Qué edad está cumpliendo? 18 Lesbiana, mi vida Heteros ¿Con quién vino? Ya Con el tío y la tía Tú sabes que nosotros chupamos una teta aquí No La última vez la huella Ya ven para acá Vayan para allá todos Venga, venga, tú acá Ay, esta, pues, comunista Cuidado con eso, cuidado que las hermanas cargan al diablo A la niña A la niña Tú ven para acá Adelante Crece, crece Venga, pójase allí Venga, pójase allí Soy el anillo Soy la qué? Soy Kemi Yemi Soy Kemi Yemi Oye, el beso El beso El beso El beso Oye, que ratio Sería otra de distopi Oye, aquí está la licuadora Que te embargazan Yo todo el rato en las redes sociales Tiro, yo te saco una foto y yo lo subo en la Instagram Momento que la rende y vuelen ¡Pap! ¿Se dan cuenta reproducciones tipo, mami? Vamos Unos papitos Ya, muy bien Se toman el traguito Se toman el traguito Pero antes que se lo tomen, ponganse todo en cámara, por favor, chiquillos Se pueden correr un poco más para acá ¿Han cerrado? ¿Qué pasa? ¿Se ven todos? A la buena, lo pusiste en mala hueá A huevona ¿Qué es lo que es esto? Mete la mano, mira, mete la mano Mete la cara ¿Se toman el colpete desde ahora? Ya ¿Estás curado, estás curado, estás curado? ¿Bésame, estás curado, besame? ¿Bésalo, besalo? ¡Bésalo, besalo! La mujer va a caer en la boca, apegazo. Apegazo, mira que te digo que se me va a caer en la peda. ¡Ella la fue ni hueva! ¡Ay, la hueva se volvió! ¡Me lo rendo cuando acaba! ¡Cállate! Y la mujer como que pasó un loco sobre la mano. ¡Sí! No, como que acabas que la tenía de arriscar, ¡Para pedirme ayuda! ¡Yo sí te quiero! ¡Amiga! ¡Ayúdame! ¡Ya, ya! Hay que parar una moción multijugos. Oye, ¿qué es lo que hay que hacer? ¡Esto está abierto! ¡Toma botota! ¡Oye, deje de pegarse el choco en la tuna! ¡De los hueones se la está parando! ¡Toma! ¡No! ¡Darcy, mírala! ¡Toma leche! ¡Toma leche! ¡Mira! ¡Mira botota lo que te tiene! ¡Ay! ¡Lo quiero! ¡Si esto tú sabes, María Elsa! ¡Mira ya! ¿Cómo es terminar ese tipo? ¡Ah! ¡Callaí a una así, ¿no? ¡Ah! ¡Ay! ¡Pensé que era la vainilla en la puerta! ¡Rejajaja! ¡Qué rico! ¡Ya! ¡Quiero comer Pico hace tiempo! ¡Toma! ¡Pero Pico César sí! ¡Pero Pico Pollo! ¡Ya! ¡¿Cuál concurso! ¡Qué concurso es! ¡Ya! ¡Para el concurso rápido! ¡Ya, el concurso siguiente tenemos que hacer una porción aquí, Bueno, echala de una porción. ¡Multipugo! ¿Qué es lo que es? ¡Leche! ¡Ah, pero sale una vaca! ¿Cómo vas a estar tomando esa vaca? ¡Ay, pero sí! ¡Oye, mientras estamos haciendo la porción! Espérense, todavía no hagan nada. Me parezco la Dani Castro haciendo así. Vamos a hacer una vaca no con leche. ¿Ya? Solamente la vaca no con leche. La leche es así. ¡Puta la wea! ¡Vaca, ralculia! ¡Apúrate! Ahí está la leche. Ahí. ¡Toy meadura! ¡Toy meadura pa' calmar un poco la boca! ¡Toy limpia! ¡Toy limpia! ¡Toy limpia! ¡Ya! ¿Y ahora? Ponlo abajo en la mesa. ¡Ahhh! No, tía. Yo no participo. Sí. Ya. Ayúdame. No, no, de verdad, tía. No, yo no participo. ¡Echate! ¡Ay, qué asco! Bueno, échale los ajos, ya. ¿Qué hago? Oye, la leche de tigres hace así. ¿Sí? Sí. Un poco más de leche dicen. ¡Gorila! 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 Yo creo que cualquier peruana que está por aquí me dio hambre igual. Porque son buenas para niños, le tiran a cualquier wea. ¡Esta es la bolsa! ¡Qué perra, qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amigo! 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 ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Ay, lo mismo, no! ¡A mí que esto va a explotar! ¡Oh, qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Mírame la leche! ¡Mírame la leche! ¡Ay, por Dios! ¡Uuuh! A ver, pruébalo, pruébalo. Pero si el procesor monte, ¿qué le vamos a hacer? ¿Ahora qué viene ella? Yo soy dura y yo me lo tomo al seco porque la va a montar. Aunque la wea no esté en polvo, yo a ver. Yo voy a hacer el patito de hoy día. Y son las siete. Pero mañana la un será con Chetumar. Si el ajo es con... ¡No! ¡Gotota! 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 ¡Ay, qué onda! ¡No, porque los niños se los tienen que tomar! ¡Ay, por Dios! ¡Por qué no te pasea alguien y me tiran a la mierda! ¡Masiadlo un poco! ¡Masiadlo un poco! ¡Ay, qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué rico en plátano con leche con Chetumar! ¡Ya, poe! Hay que dejarlo en el suelo. ¡En el suelo! ¡En el suelo! ¡Ahí! ¡Ahí le falta a ese! ¡A ese le falta! ¡Ya! 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 ¡Pero! ¡Acá hay ocho! ¡Rico! ¡Precioso! ¡Van a estar todas cagadas maracas poniendo! ¡Oye! ¡Pero ustedes no han pensado! ¡Si esa hueá puede hacerle mal a la persona! ¡No! ¡Porque ya le dimos un buen brazo a la toa! ¡Ja! 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 ¡Oye ya! ¡Tienen que unir la bombilla chiquillo! ¡Y el primero que se tome esta poción! ¡GANA! ¡Ya! ¡Diguata en el suelo! ¡GANA! ¡Oye! ¡Ja! 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 Muy bien. Korra casa, espérenla. ¡Fuera casá! ¡Ya! ¡Póngase! 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 ¡A la cuentas de 1, 2 y 3! ¡Pues ahora se van a ganar un viaje de ida y vuelta a Puente Alto! Bajo, pónenumeo! ¡Qué bueno!! Que sigan, que sigan, que sigan!!! Allí ganó ella, ella lo vació primero. No, no pudieron más, mira. No pudieron más los chiquillos que bajan. Pero este delincuente estaba cagado, ¿eh? ¡Criaba! ¡Oye, seré con chutumade! Tiene que pasar el día por huevo, un perro... Ay, me acuerdo que lo hacían las viejas, hacía el caminito con puro diario. Y así te enterabas en el huevo, así... ¡Oye, murió ya la de carne! ¡Papá, eso lo vimos con el salta del marisco! De verdad, le hice hacer la leche en negro. ¡Oye, te tomaron con el horóscopo, así! ¡Oh, libra! ¡Ay, mira! ¡Oye, qué río! ¡Oye, qué río! ¡Oye, qué río! ¡No dejamos la discoteca! Todas las van a poder tirar peo. Todas las van a ganarlo, chiquillos. ¡Oye! ¡Pero ríe, chiquito! ¡Me lo ríe, así! Tengo el ganador y vamos a... Sí, mira. Vamos a vomitarlo. Oye, pero ahora dale el beso, po. ¡El beso no es el beso! 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 No... ¡No! Oye, no le toqué la torre, que la tiene más grande que la torre. ¡Adiyate! ¡Adiy! 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 ¡Ya cállate! Maldita. Ok, tenemos el premio para cada uno de ustedes de Pisa Vela, que adelece a este canal. Pisa de Libre, por supuesto, ubicada en Merced, en Merced 309. Pisa Vela se hace presente en el juego de la Oto. Te compro un cuadro, te compro un cuadro. Ya. ¿Tú vendís? Un Cholipá. Un Cholipé. ¡Ya, pues! ¡Vamos! ¡Ahí a tener un ganador! ¡Se ven el dios lamentablemente! ¡Pero se ganó el gran corazón de esta chumente artista! ¡Es verdad que sí! ¡No! ¡Peno! 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 ¡Quiero quitarme el pelo! ¡Péntatelo como fue o no! ¡Peno! 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 ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ya! Oye, ¿a quién quiere mandar un saludo? Repito. Eh, no. A nadie. ¿A nadie? ¡Muy bien eso! ¡Muchas gracias! ¡Besitos! ¡Denle un beso! ¡Muerte la boca! ¡Sí! ¡Muerte! 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 ¡Venga! Venga, venga chiquilla, pa' acá, venga pa' acá. ¡Pobrecita! ¿Quiere mandar algún saludo? ¡Sí! Quiero mandarle un saludo a mi amigo, a los que están ahí que son de mi infancia. ¡Muerte! Y hoy día nos juntamos y... ¡Muerte! ¡Ya! ¡Muerte! 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 Bueno esta hueá mira, es un anillo, tú te ponen la parte de allá, espérale, mira, esto, tú te lo ponen aquí. Tú te paré ahí el pico y vaya, vaya, ahí, abajo. Bueno, no sé lo encontré, pues. Bueno, no sé qué, tú te lo rumba, no sé qué guayaría ahí, pero espectro, pichula. Y, pichula, pichula, pichula. Y, pene se te va a mantener parado por más, si te ha tardado dos horas. Imagínate, increíble, vaya a poder hasta filmar gente con la pichula en el metro. Y además, mira, hay una cajita de... La firma ahí la firma. Claro, así la micro, bueno, fue el tero con la pichula, así que la firma, así que... Ah, la vieja, así de... Me encanta de verdad, me encanta la actitud, mira. Y además con dos dedores, puta, bailito. Bailito con el... Toma, mi 20 lucuita, mira. Mira, 20 lucuita, y tu mamá me dio los ídolos. Tu mamá me dio dos labiales, así que cajón. Oigan, ¿quieren ponerle un saludo? Sí, para los cabros que vienen ahí. ¡Ahhh! Los chivas burlín. Grávalo, grávalo. Manténlos aquí, grávalos. Esa guarda después lo pueden hacer ahí. ¿Para la pedir? ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, no, no! Oigan, yo quiero saber de qué parte eran ustedes del castillo. De la... del castillo. Y que estas son los concludidos que tienen las cuáles. ¿Para la pedir? ¡Ah! ¿Para la pedir? ¡Ah! ¡No, yo quiero saber, mi droite! ¡Es el agua, sí! ¡Ah, ay, ay, ay! Ya, mijita. Muchas gracias. ¡Gese me va de ir al alcohol! Vamos con Pisa Vela, la clave de Pisa Ubicada en el C309, no se lo pierdan, Pisa Vela Ya chicos, tranquilos que se viene todo Y esta gran tienda que queda en los dos caracones Local 57 de Providencia Y la Fernanda les va a dar un regalito, una colera Y yo tengo muchos dulces, ¿quién quiere dulces? Oigo, oigo, oigo Repártelo que va a ir por un paquete Son dulces Ahora la Fernanda Oigo, ahí está, esta tienda con muy que la próxima semana va a estar en Pucón, chiquillos, en Red & Beauty, en el hotel de Pucón Sí, oye, yo también quiero mandar a avisar, este domingo, este domingo estoy en el programa de la ASCA, chiquillos, para que lo vayan a ver a UNDER ¿Qué? Y yo también, ¿por qué? Vamos todas, vamos todas Vamos todas, a todo el programa de BocerCiste Oye, dale más Y próximamente voy a estar en los casinos de Villán, Concepción, Temuco y Valdivia Para que también me vayan a ver los clubes ¡Ahhh! ¡Venga, mira ahora! Mira, la de la ceba ahora la están charladando La están charladando ¡No! ¿Qué? ¿Qué decís eso? Oye, no, no, ya Oye, ¿algo que decir ustedes? No, no, no Oye, en septiembre Más de mi salud al Pilo, ¿qué te parecís? Salud al Pilo y en septiembre, papá Que se viene, soy igual a tu papá La mejor función de Botonta y sus amigas a partir de septiembre se lo viene con todo un chorreno Exacto Con la ramada y todo Y le mandamos un saludo a Víctor Y al Víctor también que va a cambiar ¿Tú decir algo? Oye, agradecer a la Yuliot que nos hizo posible estos trajes Gracias a ellos Y tú, ¿alguna alianza a tu colegio mongólico? Eh, voy juntando votos porque quiero ser reina Muy bien, chiquillos Yo solamente los espero todos los miércoles aquí en Fauto, discoteca y antes hasta las 12 de la noche Nos vemos, chiquillos Y estos cuatro maricones se van a la corte ¡Tú maricones!